Puebla, sonidos y discursos. Tras, tránsito. Bueno, viene el 420 próximamente. ¿Qué es el 420? Porque seguramente tú vas por la calle y ves una tienda 420 o te dicen, oye, cuate, eres 420 y a lo mejor tú no entiendes qué es 420. Pero para eso están los expertos. Como el Raymond. ¿Cómo estás, Raymond? ¿Cómo andas? ¿Ahí me escuchas? Sí. Hola, ¿cómo estás? Chidísimo. Que, bueno, entre varias cosas interesantes del Raymond, que sabe muy bien del uso del cáñamo de forma industrial, pues fue, es coorganizador del Toque Fest, un festival importante que se hace en la ciudad de Puebla. Es un festival informativo sobre el uso y el consumo de la cannabis. Y, pues, bueno, como venía el día 420, dijimos, ¿quién? Pues, el Raymond, el Raymond que nos explique de qué se trata este día. ¿Cómo estás? Y cuéntanos. Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Muy buenas tardes, buenos humos. Pues, sí, muchísimas gracias por invitarme a esta transmisión. Estoy muy agradecido. Bueno, pues, ¿cuál es el origen del 420? Mucha banda, mucha gente se pregunta qué es el 420, por qué el 420, ¿no? Ajá, ¿sí? Sí, claro que sí, esto es una cultura, es una cultura canábica que, bueno, ya viene de años atrás, ¿no? Pero, pues, en sí el origen viene de una parte de California, de allá de los Estados Unidos, ahí por la década de los 70, 1970, donde, pues, un grupo de personas, un grupo de estudiantes, más que nada, salía a reunirse y era un horario el cual era el 420, era como el código de poder salir a poder fumar canadís, y este, pero no solo lo hacían con la intención de ir a fumar, sino también lo hacían en las verdaderas reuniones, el para el que sabe, lo hacían en la estatua de Luis Pasteur ahí, que tienen ahí en California, estos estudiantes de la Escuela de San Rafael, de Rafael, que recuerdo muy bien, pero, pues, de eso se trata la cultura 420, de, pues, ir a fumar a esa hora, porque era un punto, un horario de encuentro para estos estudiantes, y, bueno, se empezó a adoptar en la cultura de la gente, pues, con cine canadís, pues, el horario en el que el símbolo 420 fue esa, de ahí viene el origen. Y ahora entiendo, bueno, es un código, ¿no?, es un código que, pues, que es un llamado, que es una colectividad, y supongo que por eso es el 420, o sea, enero, febrero, marzo, abril, 4, el 20 de abril, supongo que por ahí va. Así es, exactamente. Pues sí, resulta que es el 4 del cuarto mes, del día número 20, y es 420 de abril. Así se viene retomando, y, pues, hace diferencia este número, la hora, el día, la fecha, el tabla muy bien, entonces, pues, se ha adoptado muy bien en esta cultura. ¿Y qué es lo que va a haber, Raymond? ¿Qué es lo que puede haber en la Ciudad de México? Este código, bueno, supongo que ya trascendió a los Estados Unidos, y se ha vuelto un código más amplio, mundial. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues, relativamente, en estas fechas 420, pues, la bandita, pues, sí, se pone a organizar muchísimas cosas, ¿no? Pues, se hacen festividades, este, se hacen pláticas culturales, de información, de romper tabúes, se integran muchas culturas, la cultura de Rastafari, que, pues, son los tamaitinos, este, se junta la cultura del Zipcorp, se junta la cultura también de los Afrovis, una, este, un, una mezcla de hip hop africano, este, también, pues, la cultura de la comida, porque, pues, sabemos que hacen comidas canábicas, hacen cenas canábicas, y todo esto, y parte de, de esta, de esta cultura, de esta enseñanza, de romper tabú, de romper con esa, con ese estigma que se tiene de, de consumir cannabis, ¿no? de consumir marihuana, que, pues, ha venido haciendo desde la revolución mexicana, ¿no? O sea, pues, también tenemos entendido esa, esa parte, pero en México, ya estamos rezagados, muy, muy rezagados, en, en esta situación de, 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 de la cultura, o sea, sabemos que sí, sabemos muchas personas que la, pues, que la llevamos a cabo, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere entrar, y no sabe por, o es aún de clóset, es porque aún estamos en una prohibición, eh, pero sin embargo, se llevan estas festividades a cabo. O sea, este código se, se hace, pues, tal vez en alguna clandestinidad, con algunas precauciones, pero bueno, hay, hay también una pugna, porque esta celebración sea libre, y este consumo sea libre. Eh, tú te especializas en, en este conocimiento de, del uso industrial de la cannabis, ¿no, Raymond? Sí. Sí, yo siempre he visto, este, tres partes muy grandes en esta industria, de la, de lo que es la cannabis, eh, cannabis activa como tal, sabemos que también existe el cáñamo, eh, tenemos la parte industrial, eh, en el ámbito de, de, pues, hacer bioplásticos, de cuidar el planeta, esto, tenemos la parte de la industria, que es la medicina, industria de la medicina, porque, pues, también sabemos que la planta nos brinda, ciertos beneficios a nuestro sistema, en los canadinoides, en nuestro cuerpo humano, este, y, pues, la parte industrial, se le podría llamar recreativa, ¿no? Donde, pues, hay gente que también, pues, crece las plantas, y nada más se dedica a consumir, pero, pues, también, es, es parte de, ¿no? Porque, eh, todo esto, no solo es, desde un punto de, del que a lo mejor no tiene conocimiento, todo esto parte de un conocimiento, este, porque, sabemos, que hay muchísima desinformación, y sí, como, como tú me comentas, pues, sí, me especializo en esta parte yo del cáñamo, que, pues, sabemos ahorita estos calores, cómo se sienten, sabemos que es una planta muy versátil, y que nos pueda ayudar a contrarrestar, este, pues, el, el CO2 y los niveles altos de calor en el planeta. Como, como uno de los tantos beneficios. Raymond, si nos pudieras dar una guía a dónde buscar, qué es lo que va a ocurrir este 420, qué es, cuáles son los eventos que va a haber, o dónde buscarlos. Pues, acá en el estado de Puebla, este, sí he encontrado algunos, este, bueno, tenemos entendido que en el frente de Fiscalía, lo que antes era el plantón 420 del estado de Puebla, existe ahora un movimiento que se llama el PALE, este, donde también se van a llevar algunas actividades, voy a estar ahí dando algunas pláticas, este, con respecto a, eh, riesgos y daños, en cuanto al consumo de cannabis, porque, pues, debemos de saber que también, para tener un consumo, debemos de tener algo saludable, de saber cómo, cómo consumir, este, la parte industrial, este, también va a haber, eh, en, algunas, este, si ya sé que también no podemos decir las localidades, ok, porque sabemos que estamos, o sea, se llevan en clandestinidad, precisamente porque, por esta prohibición, no obstante, en el estado de México, pues sí, tenemos la, la Juanita Coffee Shop, donde pues también pueden obtener buena información, tenemos aquí en Puebla el spot 420, que se encuentra en San Andrés, donde es el spot de confianza, donde tú te puedes ir a informar también, donde puedes ir a, a comprar tus, eh, tu para, para poder consumir, este, también, pues, en realidad, estos, estos, estos eventos 420, se llevan así, la mayoría en clandestinidad, aún no hay algo, eh, que se le pueda hacer al público, esperemos que, estamos en tiempo de, de, de elecciones, y muchos candidatos se han avanzado, están, como que así, si vamos a, curiosamente están dispuestos, ¿no? Sí, muy dispuestos, sí, pero pues sabemos que no, hace 6 años sucedió así, y pues no estamos confiados en esa parte, hay un, hay un candidato independiente, que no tiene registro, en el INE, ante el INE, que ha convivido con la comunidad canádica, que ha convivido también con la gente, pues, agricultora, y apoya esta parte, porque es una industria benéfica para México, sin más, pues, sí, ahí hay unos, ahí voy a dejar unos links, este, para que se puedan visitar, y pues puedan, puedan seguir, y pues sí, gusten ir a, a festejar este 420, lo que sí es, más, eh, más visto, y más sin problema, son las marchas, que se están haciendo para el 4 de mayo, en la Ciudad de México, ahí, sin problema, va a haber un montón de música, un montón de cultura, un montón de información, llega muchísima, este, muchísima banda que se dedica a la información, se dedica a hacer, este, pues, cosas para el consumo, se dedica, más que nada, a divulgar, y es una marcha mundial, este, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, y es, es, gran, es grato ver tanta gente, que apoyan este movimiento, y no solo eso, somos, son ingenieros, son maestros, son, este, doctores, una infinidad de, de profesionistas, que se dedican a, a esto también. Pues ahí están los links, ahora sí que no lo vamos a dar al aire, síganlo a través de las redes sociales, para que se puedan conectar, y ya sabe usted, ya saben chavos, ya saben chavas, ya sabe banda, lo que significa ahora, el 420, y pues te agradecemos, Raymond, la información, y ahí están los conexiones, a través de los links, solamente a través de las redes sociales, para que, sigamos manteniendo esta conexión, en cierta clandestinidad, como así lo desean. Pues no es que lo deseemos, sino que el gobierno nos, no nos permite un poquito más, pero pues, uno hace su lucha, y claro, también pues, es importante que, que ya tramiten su permiso, para poder consumir, para poder portar, porque, solo así podemos llevar una autorregulación, si el gobierno no lo va a hacer, nosotros lo vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Ir a COFETRIS, solicitando nuestra, nuestra autorización sanitaria, para poder consumir, para poder tener un autocultivo, y pues, para no entrar también, en esa parte, de arriesgarse, de ir al punto, a donde me vayan a dar algo, que no se ve donde viene, cosas de esas, entonces pues ya, ya el gobierno, si ya te está dando la oportunidad, porque puedas, hacer tu, tu permiso, de, de autocontumo, pues adelante, ¿no? Solamente así, vamos a poder, autorregularme. Perfecto, pues te agradecemos Raymond, que ahí está la información, ya sabemos que es 420, y, pues la verdad que se quiere venir, ya sabe. Gracias Raymond. Buenos humos, gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.